El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. ¿Por qué Dua Lipa es la persona más influyente del planeta? Dua Lipa, cantante, compositor y modelo británico albanesa, ha sido nombrada la persona más influyente del planeta por la revista Time en el 2023. Con solo 28 años, Dua Lipa lidera la lista de los 100 individuos más reputados del mundo en la sección artistas, junto a otros como The Pedal, Aaron Bat, Jenny Holzer, Coleman, David J. Ralfol, Lauren Goff, Jeffrey Wright y Fantasia Barrino. Dua Lipa es conocida por su compromiso social ya que creó una fundación en solidaridad con Kosovo, su país de origen, y también se unió a UNICEF para defender los derechos de la comunidad LGBT. Además, realizó un concierto en línea para recaudar fondos para las personas afectadas por el nuevo coronavirus. Antes de convertirse en un estrella internacional, Dua Lipa trabajó como meser en varios bares y restaurantes para financiar sus primeras grabaciones. Tras meses de trabajo, lanzó su primer álbum en el 2017 titulado Dua Lipa, que incluye éxitos como Be The Want, Don't Start Now, New Rolls, Levitating y No Light One. Dua Lipa ha tenido una carrera meteórica en la música y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Francisco Egas desmiente la separación de Robert Arboleda y Gonzalo Plata de la selección de Ecuador Tras el incidente disciplinario de Robert Arboleda, Gonzalo Plata y Kendri Paez con la selección de Ecuador, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desmintió que los futbolistas hayan sido separados de la tri. El incidente ocurrió durante el día libre otorgado por el entrenador Félix Sánchez Vaz, cuando los seleccionados acudieron a un club nocturno en medio de la gira internacional. La FEF emitió un comunicado oficial rechazando los comportamientos de los futbolistas y señalando que estudiarían los casos. En una rueda de prensa, Francisco Egas se refirió a la situación y desmintió las sanciones contra los seleccionados. Además, defendió el trabajo realizado por el cuerpo técnico y los jugadores en los amistosos y señaló que analizaría el comportamiento de los futbolistas durante el proceso del combinado. Así serán los cortes de luz este fin de semana en Ecuador. Debido a la crisis energética que afecta al país, el presidente Daniel Novoa suspendió las actividades laborales a escala nacional durante este jueves 18 y viernes 19 de abril del 2024. Además, se garantiza que sectores críticos como el de salud y seguridad continúen operativos, a pesar de los cortes de suministro eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas confirmó que continuarán los cortes de energía en todo el país este sábado 20 de abril, aunque no se harán recortes de energía el domingo 21 de abril, día en que se celebrarán las elecciones de referéndum y consulta popular. Estos son los horarios y barrios de corte de luz en Quito para este 19 de abril. La empresa eléctrica Quito anunció los horarios de corte de luz para este viernes 19 de abril del 2024 en la capital. La suspensión tendrá una duración de 8 horas y se extenderá desde las 7 hasta las 21 horas. Los cortes de luz se realizarán en varias subestaciones de Quito de acuerdo a tres horarios, 7 a 15 horas, de 10 a 18 horas y de 13 a 21 horas. Los cortes de luz afectarían a barrios de Quito como Luluncoto, San Roque, Miraflores, La Floresta, Plicachima, Conocoto, La Carolina, San Rafael, Iñakito, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Nuevo Aeropuerto, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo, El Obraje, Chimbacalle, Escuela Sucre, Diezvieja, Belisario, Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocoyao, San Pablo, Tumbaco, Inga Bajo, Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, La Marín, El Bosque, Río Coca, Cristiania, San Antonio, Alangasí, Santa Rosa, Los Bancos, Sangolquí y Pomazqui. El silencio electoral para el referéndum y consulta popular 2024 comienza. El silencio electoral para el referéndum y consulta popular 2024 comenzó a las 23.59 de hoy jueves 18 de abril y va hasta las 17 horas del domingo 21 de abril. De acuerdo al calendario al Consejo Nacional Electoral, hoy concluye el periodo de campaña electoral y las organizaciones políticas y sociales deben acogerse a la etapa de silencio electoral. Quienes no acaten esta disposición obligatoria establecida en el artículo 207 del Código de la Democracia tendrán que pagar 230 dólares de multa equivalente al 50% del salario básico unificado, según el artículo 291 de la misma norma. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día.